Aprovechando en el contexto del Día Mundial del Alzheimer, Inegida a conocer los siguientes datos que va a ver usted en pantalla ahorita y usted que nos está sintonizando en radio también. En 2022 se registraron 2,272 defunciones de Alzheimer, pero impresiona el incremento, ¿no, Villa? Estamos hablando de un 201% de lo que se registró en el año anterior. No, en 2002. Perdón, 2002, perdón. Sí, 2002. Imagínese usted todo lo que ha incrementado. Tiene mucho que ver también el tema de que se ha empezado a visibilizar, identificar un poco más. Que muchas veces se creía que eran simplemente estragos generados por la propiedad. Pero es una problemática que se tiene que empezar a documentar o se tiene que visibilizar aún más. Y esto nos demuestra que está más presente de nosotros de lo que creemos. Y además, Villa, de acuerdo, ahí tenemos las gráficas, de acuerdo a Inegi también, se da más en mujeres. Mujeres, así es. Y el crecimiento ha sido más exponencial en mujeres, más que en hombres, pues. Porque, como decía el Villa, de 20% en 20 años ha crecido. Pero en 2012, por ejemplo, que es el estudio más reciente, previo al último, pues. 507 hombres por 828 mujeres, 2012 nada más. 2022, ¿cuántas son bien? 2022 estamos hablando que son 1,475 mujeres y 797 hombres. Imagínese el doble. Increíble, ¿no? Prácticamente el doble de casos que se han estado incrementando con esta enfermedad, que la verdad es muy dolorosa por lo lento que es el proceso. Y hablamos de defunciones, ¿eh? O sea, defunciones que personas que tuvieron Alzheimer. Ahora, ¿cuántos casos están activos y cuántas personas viven con esta enfermedad? Pero además, no son tratadas o no son atendidas o solamente son atendidas por cuidadores de hogar. Por eso decíamos los apoyos que deberían de estarse dando para cuidadores de personas con algún tipo de discapacidad, ¿eh? Y que no se dan. Y se confunde con simplemente una demencia senil o el Alzheimer relacionado directamente, que es natural que una persona de la tercera edad la contraiga o lo padezca. O sea, no, de ninguna manera, ¿no? Esto es algo que obviamente no tiene cura, pero se puede estar atendiendo para retrasarse los síntomas como se van generando. Y tener una muerte digna, ¿no? Una muerte mucho más digna de lo que se tiene si no se atiende, ¿no? Te mostramos los números que a todos importan en los Datos Capital.